GF, GF, los reales, ales, no comparen, paren, ni pa' nadie, nos dejamos, no. GF, doble fe, crecemos la familia de GF, estamos repaldados así que mami, relax. Somos el grupo de ellos, la envidia de ellos, demasiado arrancados, es un mal consejo. Y el otro flow en la company, el reggaeton, los bim, la company de los dominicanos, que representa al latín. América, especialmente, que ella es mi tierra, el rato dominicano, que yo muera. Chía, chía, es la piel de marcelos, que es no bella, no bella, es maicina, no valida. Yo lo rato solo, lo barro sin escoba, porque nosotros la bajamos calentona. Hey, you want my face, y no te lucen, ni cantando con mi mate. Al que se asome, lo cogemos y break. Se quedaron solo, solo. Son los reales, que no existen falsas, hey, que se te acabó la suerte. Los que fallaron, que después no se lamenten. Ustedes tan conscientes, que somos los jefes, parecen verte, se termina con la jefe. GF, GF, los reales, ales, no comparen, paren, no hay pa' nadie, nos dejamos, no. Bustin' a de placer, foci, ole betta, what, gole, ready, get up, boy, no be atada. Gel em bus, dotty, why, like, atoni, ma, Taiwan, pick up all the English, Spanish, American. Steppin' a de club, yeah, gel em a swar, we, but in Palmas, dem war for me. If the feet see a bar, bus a clock, till it empty, got more soldiers, didn't leave. GF, GF, is the realest, realest, there's no biggest, biggest, and I see them all, I live your way up. Hey, I get up, flow, la guía, el manual, we pick up the rank, anytime we come out, it's like bang, bang, bang. Sorry, ya hablo en otro idioma, pero no he terminado, por eso le puse goma. Muy fácil, brillar en lo oscuro, después está todito el mudo, nosotros sobresalimos por encima de lo duro. Sin duda, el escritor de lo que escribe, los furgones llenos de letras, los aquí hasta con contigo. GF, GF, los realest, ales, no comparen, paren, no hay pa' nadie, lo dejamos con. GF, 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 los realest, ales, no comparen, paren, no hay pa' nadie, lo dejamos con. GF, GF, los realest, ales, no comparen, dame, lo dejamos con. Digo la baby, real la primera dama Ya vamos por el sexto año del nuevo milenio Y como quieran, quieren compararse con los cuatro genios Lo hemos probado, ya está concibado Poco a poco hemos logrado lo que muchos han soñado GF, GF, los reales, ales No comparen, paren, no hay para nadie los dejamos O, M, I, F, O, O Yo, 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 yo Lees ni hato, want deze jongen blijf stralen Ja, blijven jullie tot praten, tja, ga je in het ogen van Jullie zullen mij niet zien als ik aankom Nee, doi maar eens de G en laf je on top, nee Ik heb mijn nekjes aan, vingers van 18 karat Ga dan mijn zak, maar nog steeds voor je kleine klaar Chias, Chias, is the realest, realest That's the biggest, biggest energy GF, GF, los reales, ales, no comparen I'm a little boy, white banana, kill or no I'm a little boy Oké, z'n flow liggende lat, hoger dan het licht vandaag Echte shit met de echte mensen, met de echte staat, z'n echte naam Wreck-en-lap is bijna graag, ze mij niet voelen op de maat Lytical de miracle, dus hebben navigatie nodig, ja Oké, het is Blaze uit Leeuwarden De Playstation gaat Nederland inpakken GF Productions, Livy en Sam Mensen, maak je klaar voor het open talent, yeah GF, 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 is the realest, realest GF, 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 GF Oh yeah, oh ah oh da se cool, mas se rentra no mãe Como um soldado liga sempre no ataque Não só suspeito, experiências, no combate GF, gF, amolado, el, derroze a batalha Será bim, c'era va, c'era ba, c'era bo, c'era bo Numas que lenteirem a escutar rimas penetram bem locutas A veja rimetida, torte à direita Não sei o que achaste, mas o flow de penetra Díaz, Díaz, los leales, ales, locos Pare, pare, no hay para nadie los dejamos con Cone, here you call me, recorde el rap Acá me lo estudié por en el flomento en mi vida The young superstar, up the volume Yo sé su problema, got him so scared Como yo salí con él Si dos fuera pa' falso, todos ustedes me han salido Vine en un más joven, vino a sustituirle Waspi para tos, mi guerrea, guerrea Con el otro, el plegacho de pelea Con el otro, el plegacho de pelea Chia, Chia, it's the realest, yellow There's no Vegas, no Vegas And I see them now, I leave you well Baby, a.k.a. El Pequeño Gueto Directamente de la escuela, que los alumnos son maestros Ahora en esto me llamaran el sinietro Con un piano de flor, solamente yo los declo Cone todos los casos, casos que salgas del auto Hago, camines como locos en el fuego de calzo Despacio, luego tu familia me da aplausos Mi primera vez Get the flow, este es el otro GF, GF Los reales Alex, no comparen Karen, no hay pa' nadie Lo dejamos juntos Con estas introducen padrino De todos esos niños Ellos saben, tienen claro Que mi flow es de platino Si yo, no subo el timo Ni se me subiendo sumo Pero sumo todo lo tuyo Y el estilo solamente es uno Amorante alante como Félix Aquí en el Grand Prix Hay que hacerme enfante con su sangre Hacemos un mix Lo que tienen no es gripe O sea, su cura no es fix Con esta canción Cierra el mejor disco En 2006 Quiero flow Quiero flow Quiero flow Quiero flow Y es Y es Y es Gracias por ver el video.